En conmemoración al Día Mundial de la Tierra, Claro Nicaragua presenta a sus clientes el ágil y rápido facturas ecológicas, como aporte a la disminución de la tala de árboles y uso innecesario del papel. La acción forma parte del programa Salvalo Bonito, que promueve acciones a beneficio del medio ambiente. Para recibir la factura de cualquier servicio Claro solo se registra en la web www.claro.com.ni pleca personas mi Claro, pleca facturas ecológicas y llenar el formulario con su nombre, teléfono, número de identificación, contrato y su correo electrónico. También pueden solicitar el servicio en el centro de atención al cliente más cercano. Como parte de nuestra responsabilidad social, en Claro Nicaragua organizamos actividades que no solo contribuyen al cuido del medio ambiente, sino a la participación de la población en acciones sostenibles que impacten su entorno de manera positiva. Invitamos a más empresas a sumarse y crear acciones de impacto positivo a favor de nuestro medio ambiente. ¡Claro que sí! Durante los últimos años, Claro efectúa un sinnúmero de actividades que promueven el cuido y preservación del medio ambiente, entre ellos reciclatones de desechos tecnológicos y limpieza de playas y sectores vulnerables. Además, con la materia recolectada, Claro se suma a otras empresas como la Cámara de Recicladores de Nicaragua y efectúan jornadas de reforestación en zonas que promueven la economía circular, con la plantación de decenas de árboles frutales en distintos puntos del país.